hola amigos soy anton miranda ilustrador y dibujólogo y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de no todo es dibujar porque no siempre me la paso dibujando por ejemplo en los dos últimos meses pasados me la pasé viajando y es sobre ese viaje que les quiero comentar porque me encontré con alguien a quien conocí y se me hizo un gran amigo les hablo de gabriel palomino él es un chileno que le encanta el origami entonces aproveché para grabarlo y para que me cuente un poquito de cómo inició en este arte del origami un saludo gabriel gracias por colaborar con este vídeo para mi fanpage y espero que nos veamos pronto un abrazo hasta chile adiós hola amigos soy anton miranda y miren con quien estoy estoy con un amigo que se llama gabriel palomino mucho gusto gabriel palomino es de chile bueno gabriel gabriel palomino en este momento nos va a mostrar cómo cómo hace el origami porque vos manejas la técnica del origami no es cierto no si es de pequeño aprendido así que ahora me manejo muy bien bueno yo lo he visto y miren lo que hace hoy nos va a hacer un origami aquí al vivo así que los dejo con él y bueno que comience por favor paciencia ahí empezamos ahora el origami nace en japón es muy sencillo significa doblar papel y lo abril y desde qué edad comenzaste con esto del origami comencé cuando era pequeño con el pequeño cuántos años comencé a los seis años o cinco mi mamá me enseñó cuando estaba enfermo de un día estaba acostado en la cama y no voy a levantar estar residiado supuestamente y mi mamá dijo porque no te aburras te enseño a ser origami y de ahí empecé o sea tú a las hojitas a los blogs de notas le das otro uso sí efectivamente es muy terapéutico aunque de repente como pelea con el papel el papel tiene que ceder esa es la idea del origami pero de repente el papel no nos cede mucho y es más arrugami que origami cuál ha sido una de las formas que ha creado una de las más difíciles más difíciles un dragón el dragón de gemón que tiene 300 pasos y me demoré tres días o dos días en hacerlo pero no continuo sino cada uno con su espacio cada uno unas cuantas horas diarias exacto porque uno cansa también tanto pensar de cómo ir doblando el papel para llegar a la figura final de dónde viene esta técnica del origami gabriel te has enterado de eso por supuesto viene de japón y es muy fácil la traducción ori es doblar y gami viene de cami que es papel doblar papel puesto que en español en español se le conoce por papiro flexión papiro papel flexia a doblar esto lo que tiene que quedar aquí esta es lo que estamos haciendo no vamos a hacer algo más tradicional que es la grulla tú ya estamos acabando lo de capo la grulla que es el raso un sur que es el área nacional japonesa y es muy simbólica porque hay una historia de Sadako, que es una niña japonesa que vivió la bomba de Hiroshima y ella intenta hacer las mil grullas, que es una historia japonesa que consiste en que si uno es capaz de hacer mil grullas de papel, uno le puede pedir a los dioses, a los dragones, por salud, bienestar, fortaleza. Ella afectada por la radiación, pide para mejorarse, pero no lo logra. Llega a los seiscientos mil grullas. Oye, que genial, Gabriel. Le mando un gran saludo a todos, de verdad, y Anto, una excelente persona, excelente dibujante, síganlo, síganlo más, síganlo más. Yo lo conocí ahora y ya me hice fan completo de su trabajo. Un abrazo muy grande a todos. Adiós, entonces nos vemos hasta en otra.